Leonardo Silva Revisorio 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 Yo soy Andrea Bocelli Una luz hermosa que te alumbra ya Mírala siempre y te guiará Nunca te rindas, no, nunca abandones, no Todo tendrá su sentido después Quiero que siempre confíes en ti A cada paso que descre en ti Es un viaje largo, yo te guiaré Si me quieres de nuevo a tu lado estaré Ven a mí, escúchame Ven a mí, abrázame Ven a mí, si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú Te puedo ver Aunque cierren mis ojos de él Confío en ti Y respiro más cerca que estás aquí Ven a mí, escúchame Ven a mí, abrázame Ven a mí, con tu luz Con tu luz Ay, con tu luz Ven a mí, ¿te puedes ver? Ven a mí, abrázame Yo soy. El jurado tiene una difícil decisión por delante, por ende tendrán un tiempo para poder debatir sus distintos puntos de vista y posteriormente nos dicen si Andrea avanza o no. Complicado el tema. Sí. Creo que hoy día la actuación no fue la mejor que ha tenido, porque la armonía se pierde en determinados momentos. Los saltos y los bajos no estaban bien matizados. A mí me gusta lo que escucho. Siento que es una persona absolutamente aficionada. Me llama la atención cómo tira las notas agudas. Tiene una tremenda voz. Como que me creó un clima de paz, no sé. Esa sensibilidad creo que habría que trabajarla más. ¿Qué hacemos? La decisión de este jurado es la siguiente y después la vamos a argumentar. Este jurado ha decidido mandarte a duelo. Hacer a Guachelli, hacer a un tenor lírico es tremendamente difícil. Creemos que eres digno de elogiarte porque no tienes estudios, porque tu trabajo no tiene que ver necesariamente con la música. Te estamos castigando, pero es el castigo más leve que podemos darte porque estuviste cerca del personaje y por eso te invitamos a un duelo. Nosotros alabamos y admiramos cómo tú naturalmente puedes cantar una canción de un tenor lírico que mezcla lo popular con lo lírico. Sin embargo, nos falta precisión y es por eso que te mandamos a duelo, pero lo haces muy bien. Todo dicho y todo claro, Andrea Bocelli. Falta un empujoncito, falta un empujoncito más, pero estamos ahí. Ese es el requerimiento que hace el jurado para tu próxima presentación. A propósito de lo mismo, seguimos en Yo Soy y nos vamos con un artista camaleónico sin duda alguna. Ningún disco se parece a otro, un vanguardista de Tomo y Lomo. Vamos con esa presentación. Muchas gracias, Andrea Bocelli. Gracias, Andrea Bocelli. Gracias, Andrea Bocelli. Chao, que estén muy bien.